Bueno, Dios les bendiga, bienvenidos, continuamos con el video de inicialización en SANT y en este caso nuestro servidor de base de datos vamos a crear nuestra primera base de datos, les recordamos que desde esta interfaz es decir, desde el gestor phpMyAdmin yo voy a tener acceso a la base de datos a la estructura de SQL para ejecutar nuevas sentencias sabiendo que SQL es el lenguaje nativo o en este caso el estándar para el acceso a base de datos también aquí desde el propio gestor puedo manipular los permisos de derechos a los accesos a la base de datos es un dado caso que ustedes quieran manejar dentro de su servidor de seguridad ustedes podrían modificar los privilegios de nuestros servidores mi servidor root, que es el servidor por defecto predeterminado master dentro de mi gestor tiene todos los privilegios, ok él puede consultar, puede guardar, puede hacer todas las funciones pero así también ustedes pueden crear nuevas cuentas de usuarios y establecer los permisos específicos para ciertas bases de datos debido a que nuestro curso, este curso desarrollado en este momento es básico necesitamos que usted maneje este conocimiento la dirección de nuestro servidor o localhost y en este caso que este es el nombre de nuestro servidor, ok lo podemos tener por medio de esta dirección o mediante el nombre localhost el nombre del usuario que es root y en este caso que no posee contraseña porque a través de estos datos es que nosotros vamos a tener acceso desde nuestra aplicación java, ok otro procedimiento común va a ser el exportar e importar perdón, perdón, base de datos esta importación va a ser cuando deseamos incorporar nuestra base de datos previamente desarrollada o desarrolladas en otros equipos a este servidor este procedimiento también se hace como una de las etapas dentro del backcode o respaldo de nuestra base de datos también el proceso tiene las dos aplicaciones desde exportar, es decir, sacar, extraer nuestra base de datos del servidor local o importar que va a ser añadir una base de datos o sea, para salvaguardar la información que está ahí en este tiempo, en este momento a una unidad externa o por el contrario, precargar o cargar una base de datos externa a nuestro servidor ok entonces, bueno las operaciones básicas de esto se van a ir mostrando en la medida que avancemos en nuestros videos recordamos que nuestra intención final es establecer una conexión con una aplicación de escritorio de Java entonces, lo primero que voy a hacer en este video voy a hacer nuestra primera base de datos o la base de datos se va a llamar prueba recordando que en este caso para este momento no es necesario ningún cotejamiento simplemente vamos a añadir un nombre intentan no incluir espacios nombres muy largos un nombre que ustedes lo puedan identificar sí pero para este momento prueba nos servirá como eje como nuestra función ok y le doy al botón crear todas las gestiones que ustedes desarrollen bajo este entorno bajo este gestor o interfaz gráfica les va a dar las referencias a lo que nosotros llamamos notificaciones desde las ejecuciones correctas o incorrectas el tiempo de respuesta del servidor qué datos nos ha arrojado si no nos ha arrojado datos ok entonces cuando se completó la creación en realidad ejecutó un SQL este SQL fue la sentencia de creación de de la base de datos dentro de nuestro servidor todo lo que desarrollemos aquí se va a manejar o internamente a nivel de bajo perfil o bajo fondo él utiliza el lenguaje SQL para nuestras instrucciones sólo que nosotros como usuarios estaríamos utilizando esta interfaz ok un formulario asignado ok luego de crear la base de datos prueba dentro de ella es decir ubicado aquí dentro de prueba él me dice que no se han encontrado tablas en la base de datos porque esto es como al seleccionarlo es como si fuese una consulta la va a tabular y la va a mostrar pero entonces en este caso no tenemos ninguna vamos a crear la primera en este caso puede ser usuario cliente inventario producto ok ahora nos va a indicar la cantidad de columna que es una columna o que representa una columna creo que estamos bajo en un curso donde ya espero tengan ese conocimiento de base de datos uno base de datos dos conozcan esta estructura de la base de datos ok pero aún así es necesario esta atribuir nuestro producto y explicarle nuestro producto va a representar un elemento que integra un conjunto de datos que va a ser nuestra colección de datos como llamamos así ahora cada colección de datos es una base de datos propia y el conjunto de colecciones de base de datos va a ser nuestro servidor entonces simplemente una base de datos te va a permitir almacenar una información en una forma estructurada una estructura predeterminada a partir de registros columnas filas tablas y es necesario que ustedes conozcan estos términos entonces para darles un ejemplo voy a mostrar aquí nuestra primera tabla si yo estoy creando un servidor o un sistema perdón en el que voy a trabajar con inventario yo tendría como objeto un objeto mi producto ahora cada producto va a tener características predeterminadas para él por ejemplo un código según la estructura ahora mi código yo lo voy a dejar entero también mi producto va a tener un nombre mi producto va a tener una descripción mi producto va a tener una cantidad mi producto puede tener una fecha de caducidad según un producto que se vence pero si no puedo tener otra característica puedo tener un año puede tener una edad puede tener el dato que corresponda según el producto entonces yo puedo ver asignado nombre descripción o tipo cantidad ok voy a manejar un estado ok así lo voy a dejar ahora cada característica dentro de mi producto ustedes saben que tiene un dato predeterminado para un código puedo manejar datos enteros para este no modifico la longitud pero un nombre ustedes saben que se puede que debe permitir es elementos de de letras por lo tanto para mi servidor va a ser Varchar ahora este si es obligatorio que yo asigne ningún valor entonces yo digo bueno el nombre aproximadamente puede escribirse en 100 caracteres la descripción en este caso les recomiendo no estén utilizando acentos ni términos que generalmente al momento de traducción o visualización nos dan error que puede ser la inclusión de una ñ o cierto tipo de viñetas entonces eviten esos esos símbolos o que no sean caracteres comunes pues van a complicar en este caso la interacción pueden revisar en este caso la lista del código asignado como el estándar americano de codificación para transferencias de información o creo que lo pronuncian ASCII o ASC2 ok este les va a decir cuáles son las estructuras de código que son impresos o imprimibles se pueden imprimir ahora vamos a ver el proceso de descripción con la descripción él me incorpora letras también pero con manejo de espacio entonces lo asignaría text para este tipo de datos no es necesario una longitud cantidad va a ser para mí un valor entero pues yo no tengo la intención de crear tres productos y medio o tres productos y un cuarto o sea no tengo extensión decimales no tengo fracciones simplemente va a ser o tengo dos productos o tengo tres productos o tengo cero productos para mí todos yo voy a manejar un marchar pero con una longitud menor y bueno ya lo que queda incorporar es si ustedes desean que el código sea un serial asignado manual entonces lo pueden dejar entero si el código tiene esto va a ser para mí un código registro pero también puede ser un código de identificación o serial esos son dos tipos de llave primaria ok ahí tendrían que aprender a diferenciar cuando deben incorporarse los dos el código y el serial o cuando ustedes pueden manejar con solo un código ahora les aconsejo a los que estos términos les parecen complicados parece que les estoy hablando en chino pues deben revisar sobre los conceptos de base de datos deben revisar un poquito sobre los conceptos de SQL pues entonces significa que están deficientes en cuanto a este lenguaje ahora ahora aquí en código yo voy a establecerle que esta llave primaria sea de autoincremento esto simplemente le voy a dar la propiedad de que yo no le voy a asignar un serial un código sino que automáticamente cada vez que yo registro un producto él me va a ir cargando la numeración del registro de forma automática muy bien si tengo más elementos que ingresar puedo decir agrégame una columna una columna más es decir una característica más para mi producto si no ya puedo procesar y le digo guardar entonces dentro de mi base de datos prueba uno de mis objetos de almacenaje va a ser un producto este producto va a tener como características el código el nombre la descripción la cantidad y el estado ok ahora yo puedo tener más de una colección de objetos puedo tener ahora usuarios o clientes estos son los que me van a comprar mis productos también puedo tener proveedores también puedo tener ventas para la hora de facturación y así cada objeto es decir cada entidad se va a convertir para mí en una nueva tabla y cada característica que yo desea almacenar de esa entidad se va a convertir para mí en las columnas o en este caso elementos de la tabla ahora ya establecido yo acabé de estructurar una forma de almacenar es decir como si hubiese llenado mi hojita de excel con cada campo ahora es necesario que vaya llenando los datos cada producto debe incluirse todos estos datos como inserto entonces bueno seleccionada la tabla en la cual quiero hacer inserción el me hace aquí la presente consulta y se ha devuelto un conjunto de valores vacíos es decir cero columna como les mencionaba anteriormente lo que hemos hecho en forma de interfaz en realidad le está ejecutando internamente la sql aquí al seleccionar al buscar la tabla producto él hace una consulta básica que es select asterisco es todos de la tabla en este caso va a ser from producto ok entonces seleccionar todos de la tabla producto y así él me devuelve una lista de todos los productos que ya yo he cargado como en este momento no tengo ningún producto registrado pues me aparece en blanco tardo 0.0000 segundos y hay cero columna ahora como hago una inserción pues simplemente puedo hacerla por medio de sql es decir creando mi propia estructura para esto es necesario que usted maneje la estructura de sql básico o vamos a hacerlo en este momento a nivel de interfaz dándole al botón insertar o sea a la opción de mi panel con ficha insertar ok si yo estoy aquí él me está mostrando es una interfaz gráfica pues así es mi gestor phpmy para facilitarme el funcionamiento o en este caso la inserción yo debo agregar aquí un código como es el autoincremento lo puedo dejar en cero me dice que debo agregar ahora entonces un nombre vamos a trabajar con el nombre del producto destornillador la descripción herramienta de construcción puede ser herramienta de electrónica pues puede ser un destornillador electrónico es decir para celulares o para equipos pequeños también puede ser un destornillador para electricista que tiene aislamiento o viene también con un probador de corriente así cada uno entonces hay destornilladores mecánicos especiales para robustos o fuertes para mecánica ustedes pueden dar aquí una descripción de funcionamiento esto esto quiero solo hacerlo de forma de demostración para los elementos que son de tipo barchar me va a permitir solo caracteres numéricos y alfanuméricos pero sin espacios para los que son text me va a permitir añadir espacio esto lo debe determinar a ustedes según el tipo de características del objeto para los que son int no tengo la función de poder agregar decimales solo va a permitir números enteros hacia ahora la cantidad yo puedo decir que de estos destornilladores tengo 97 elementos ahora el estado yo lo voy a añadir como activo es decir como tengo existencia es un producto que me va a parecer cargado para yo poder venderlo cuando no tenga existencia yo puedo decir sin existencia o inactivo como yo desee más este producto no será borrado dentro de mi lista sino simplemente es que no hay ya destornilladores de este modelo para vender ok si ya cuando estén ustedes estableciendo la estructura de su base de datos para su sistema según la propuesta de sistema que tengan tienen que saber que al menos aquí deberían añadir un serial un serial único también podemos añadir los datos de fecha de cuando se registró ok y demás por lo que estamos inicializando nuestros primeros nuestra primera tabla y no solo eso sino también para la primera conexión con java queremos hacerlo algo más sencillo ya después mostraremos una tabla más completa o con los componentes necesarios dentro de un producto ok ahora yo puedo agregar a través de esta interfaz dos elementos a la vez es decir los datos del primero y los datos del segundo entonces me voy de nuevo al segundo colocó el código cero el auto incrementa colocó el nombre y digo pin no me gusta un cautín ok pero mi cautín va a ser va a ser va a tener una marca va a tener un modelo va a tener una frecuencia o capacidad y así todos los datos que yo requiera ahora si yo yo puedo haber asignado marca modelo como datos como características propias igual que el nombre igual que la descripción pero como repito para este ejemplo básico pues todos los elementos de estos datos van a estar dentro de la descripción ok entonces la marca el modelo la frecuencia o capacidad este más funciones o demás descripciones función van a estar dentro de este campo después vendría la cantidad de este tengo solo 26 y el estado también activo y ahora le podemos dar continuar o para guardar muy bien como les he explicado todo lo que yo he hecho aquí solo que en este caso si nos muestra la referencia ha sido esta inserción dos filas insertadas es decir dos registros dentro de la tabla producto el ID de las filas insertadas es dos para el segundo claro entonces me dice aquí el estado de la inserción esta es la estructura SQL asignada o construida para insertar los dos productos los datos del primero separado por coma y los datos del segundo en orden según los campos tendríamos primero código entonces aquí primero código luego el nombre seguido aquí de destornillador luego la descripción de todos estos elementos incluyendo el hace aquí la inserción de los saltos de línea ok de las tabulaciones y demás la cantidad siguiente elemento y el estado siguiente elemento activo para el primero y activo para el segundo muy bien ahora nosotros podemos volver a crear o volver a insertar continuar insertando datos a partir de la interfaz o directamente hacerlo mediante estructura SQL esta inserción es la que nosotros vamos a reutilizar para conectarlo con la base con nuestro sistema para que desde el sistema haga esta inserción y esta interfaz que se encuentra aquí de asignar un código del nombre y demás todos estos elementos lo vamos a ir lo vamos a generar en un formulario desde Java entonces bueno ya tenemos nuestro primer nuestro tabla producto tenemos dos productos activos ahora estos los podemos seguir manipulando podemos borrarlos podemos copiar la estructura podemos editarlo si por ejemplo ya esta cantidad no es entero si no necesito modificarlo a otra estructura es decir ya la quiero con extensión decimal no me mantengo en examinar si me voy a estructura ok estamos mostrando algunas funciones básicas dentro del gestor y debo seleccionar el elemento que deseo cambiar entonces seleccionada cantidad o seleccionado bar chart el que yo desee en este caso voy a con cantidad le voy a decir que lo quiero editar entonces seleccionado lo voy a cambiar y así podré estar en la primera fase del comienzo cuando yo decía el nombre del campo y el tipo de variable y aquí podría yo cambiarlo a todas las extensiones que yo desee por ejemplo para los que son de tipo numérico pueden ser int o int de mayor rango o pequeño int para mucho menos rango si entonces aquí no está ahí en la descripción por ejemplo el tin el tin int es el rango sin signo es de 0 a 255 solo almacena de esa cantidad de caracteres ahora el smart int almacena del 0 a 65535 caracteres el medium int y así según la cantidad del elemento entonces el nuestro elemento int es suficiente para esta función ok pero entonces yo lo quiero cambiar no a decimal pues no es mi intención sino al menos a tin int ok y le doy guardar el proceso a la petición y hace nuestro SQL el que nosotros pues ya debido a estas a estos gestores actuales que cada vez son más simples pues ya se nos olvida cuál es la sentencia pero es simple dice alterar la tabla cuál es la tabla producto la que tenemos asignada cambiando que cantidad que es la columna punto cantidad a de a nuestra estructura tini en este caso y estos dos parámetros de de atributos nulos ok bueno entonces así ya tenemos la modificación de nuestra estructura de cantidad lo que podemos hacer ya seleccionó examinar va a ser no cambiar la estructura es decir el tipo de datos sino cambiar el contenido por ejemplo en esta descripción en este campo es que va mal escrito o me faltó añadir un nuevo elemento entonces simplemente también le puedo dar editar pero ya aquí estar editando es el contenido dentro del registro entonces cautín marca millaco o no yo puedo colocar cautín electrónico sí y listo o simplemente quería cambiar aquí ya no sería frecuencia sino intensidad y así sucesivamente o en este caso también tengo ya no 26 sino 25 y lo voy a continuar entonces él lo va a generar la sentencia también es SQL en este caso ya sería un update producto tabla producto editar que va a ser el sec editar el nombre me va a mostrar todos los campos que yo modifique desde la interacción anterior que fue cautín electrónico la descripción donde borré frecuencia y la cantidad que ahora va a ser igual a 25 donde exactamente el código donde el código era el 2 es decir para este segundo producto pues si no también nos borraría el primero entonces bueno espero que con este video hayan tenido los primeros pasos en este caso en la creación de una base de datos y una tabla dentro del gestor php miami ok ya cumplido este objetivo nos queda en un próximo video a iniciar con el proceso de java para nuestra conexión con la base de datos ok y bueno los dejo hasta un próximo video dios les bendiga chau chau Gracias.